Hola mis queridos alumnos, les habla Miss Karina Martínez Villalobos. Qué lindo podernos encontrar de nuevo. Es un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra. Por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo. O si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención, escuches especialmente la clase. Que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate. Porque estas clases son muy importantes y especialmente hechos para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene. Y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación. Junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Coud iñazi. Club. Haco. Vivan. 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 En el bacio. Vivan. Vivan. ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Asi que hay son el este tipo de 123 00 hissido 2 3 4 veras que no hayea 3 4 6 6 m 5 6 7 7 7 8 7 hu!!!! 9 1 2 années 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 19 20 19 19 20 21 20 21 21 21 23 24 20 20 22 23 24 22 25 25 25 40 30 30 Í 20 27 ¡Suscríbete al canal! 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 2. 3. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La leche toma los cimientos de la herida y llor., a pesar del IVY tal, No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.